El presidente Danilo Medina dijo hoy que el gobierno buscará solución a la situación creada por el impedimento del gobierno haitiano a la comercialización de pollos y huevos dominicanos en su territorio. El primer mandatario reveló que el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, se reunirá mañana con los productores de pollos y huevos del país para abordar el tema y buscar opciones. Hay que tomar algunas medidas que probablemente serán drásticas, pero hay que tomarlas. Pero no sabemos, ellos se sentarán y hablarán y los acuerdos que lleguen entonces me los comunicarán. El jefe del Estado Dominicano habló tras dar el primer palazo con que dejó iniciados los trabajos de la primera fase de la avenida Circunvalación del Gran Santo Domingo en el kilómetro 23 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brandt. Al ser preguntado por los periodistas, Danilo Medina aseguró que detrás del impedimento a la entrada de pollos y huevos dominicanos a territorio haitiano, lo que hay son intereses, porque en el país no hay gripe aviar. No tenemos la llamada gripe aviar, no la tenemos. Lo certificó la Organización Panamericana de la Salud en Santo Domingo y en Haití. Entonces no hay ningún argumento válido para que eso no se haga. Lo único que puede ver ahí son intereses. Son intereses. Cada quien sabe los intereses de su país y la manera en que tiene para defenderlo. Pero ahí lo que hay son intereses envueltos. Eso es un negocio. Resaltó que el gobierno haitiano pidió tiempo para solucionar la situación, pero no especificó cuánto. Nosotros queremos comenzar a buscar solución a ese problema, para que no haya una dependencia de ese mercado con la producción de pollos y huevos.